Buenas tardes, les saludo Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lina. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos mixtos. Al inicio de la semana, Wall Street comenzó con optimismo. Con el mercado estadounidense cerrando al alza gracias a la disminución de las tensiones en Medio Oriente, los inversores esperaban con interés los informes trimestrales de empresas como Microsoft, Meta y Tesla, lo que generó expectativas positivas para la semana. A mitad de semana, a pesar de una jornada mixta, el mercado cerró mayormente en terreno positivo. Tesla sorprendió con planes de expansión, contrarrestando unos resultados trimestrales decepcionantes. Los rendimientos del bono de tesoro aumentaron, generando cierta preocupación en los inversores. Sin embargo, el ánimo se tornó más cauto con resultados negativos de los principales índices el jueves, El crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre estuvo por debajo de las expectativas. Aunque los precios PCE subyacentes superaron los pronósticos, los decepcionantes informes de Meta e IBM contribuyeron a las pérdidas del día. En Asia se presentaron rendimientos mixtos. Al inicio de la semana, los principales índices asiáticos registraron rendimientos mayoritariamente positivos. Sin embargo, el mercado chino cerró con resultados negativos debido a la decisión del Banco Central de mantener sin cambios los tipos de interés, a pesar de un sólido crecimiento del PBI y los esfuerzos por estabilizar el yuan. Por otro lado, Hong Kong, Corea del Sur y Japón experimentaron ganancias expulsadas por diversos factores como la fortaleza de todos los sectores en Hong Kong y las promesas de reforma empresarial en Corea del Sur. A mitad de semana, los mercados asiáticos mostraron rendimientos mixtos. Mientras China cerraba a la baja, otros países como Hong Kong y Japón registraron ganancias. La confianza en Asia aumentó con las sólidas ganancias corporativas de empresas estadounidenses y la promesa de políticas expansivas en China. A medida que avanzaba la semana, los índices asiáticos continuaron con rendimientos mixtos. China cerró con ganancias respaldadas por un sentimiento de mercado mejorado y perspectivas macroeconómicas positivas. Sin embargo, Corea del Sur y Japón terminaron con resultados negativos, influenciados por factores como el crecimiento económico en Corea del Sur y la caída de acciones japonesas debido a débiles orientaciones de ingresos de empresas como Meta. En resumen, los mercados asiáticos experimentaron una semana de volatilidad y resultados diversos. A nivel europeo, se registraron rendimientos mixtos. Al inicio de la semana, la disminución de las tensiones geopolíticas generó optimismo, junto con las expectativas sobre los informes de resultados corporativos. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, surgieron preocupaciones sobre el crecimiento económico y la disparidad en los resultados empresariales. Esto reflejó la incertidumbre entre los inversores, que estaban atentos a la dirección de la política monetaria y a los datos económicos clave, como la inflación y los PMI. Aunque algunos sectores mostraron fortaleza, como la tecnología y ciertas empresas con actualizaciones positivas, otros, como el sector automotriz, enfrentaron presiones. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos. Con un tipo de cambio de 3.7512 soles por dólar, al inicio de semana, el mercado peruano enfrentó desafíos fiscales con el reconocimiento por parte del mes de que la meta de déficit fiscal para este año será difícil de alcanzar, debido a una caída en los ingresos tributarios. A pesar de este panorama, se observó un buen inicio en la pesca de anchoveta con un pronóstico optimista para la temporada. A mitad de semana, el mercado mostró un incremento del 0.61% con noticias mixtas. Cerro Verde informó una reducción en la producción de cobre, mientras que Moody's proyectó un déficit fiscal mayor al previsto, destacando la necesidad de mejorar la gestión fiscal y la infraestructura del país. Para finalizar la semana, el mercado experimentó un aumento del 1.19%, respaldado por el sector industrial. Se destacó la expectativa de la apertura de nuevos centros comerciales y el crecimiento en las ventas de Ferrari Corp en el primer trimestre del año. Estos eventos reflejan la importancia de la diversificación económica y el desarrollo del sector comercial e industrial en el país. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Andino Investment, con un resultado positivo de 21.21%, acompañado por Ferrari Corp con un aumento de 9.02%, y por último Agroindustrial Pomalca con una evolución de 8.34%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue PPX Mining Corp, con una caída de 13.79%, seguido de las acciones de AENSA, con una disminución de 4.11%. Y por último, cervecerías peruanas Bakus & Johnson con una variación negativa de 1.03%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 0.87%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7512 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.32%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se apreció en 0.08%, el peso colombiano se apreció en 1.04% y el peso mexicano se estaría apreciando en 0.34%. Por otro lado, el euro presenta una depreciación de 0.34% y finalmente el yen japonés se ha depreciado en 1.28%. Gracias Leonardo. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo, WTI y Brent, se cotizan en 84.06 y 89.57 dólares. Así, de manera intraday, varió más 0.59% y más 0.63%, mientras que en lo que va del año, más 17.32% y más 16.26% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.865 dólares la tonelada, mostrando una apreciación de más 0.94%. Además, en lo que va del año, viene mostrando una apreciación de más 15.26%. En el caso del oro, se encuentra en 2.336.16 dólares la onza, con una apreciación en su valor de más 0.16% y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de más 13.24%. En el caso de la plata, viene cotizando en 27.28 dólares la onza, lo que representa una apreciación de menos 0.57%, mientras que en lo que va del año, se observa un resultado positivo de más 14.64%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la bolsa de valores de Lima está mostrando una variación favorable de más 3.71%. Asimismo, el índice del continente asiático Shanghai Composite mostró una apreciación de más 1.45%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una ganancia de más 3.16%. Y por último, el índice paneuropeo Stock 600 está presentando una apreciación de más 1.69%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.